Ya estoy cansado de sentirte tan falsa Esto no tiene caso y no debe seguir Tanto tiempo perdido caminando entre espinas Sin lograr convencerte que me quieras a mí Siempre quieres ganar la partida Aunque dejes de ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte Yo no quiero seguir a tu lado Total, ¿qué más da si ayer vivía sin ti? Total, ¿qué más da si contigo solo sufrí? Puedes irte tranquila y no te preocupes con ti Me he acostumbrado a todo y sentí un gran irredir Tanto tiempo perdido caminando entre espinas Sin lograr convencerte que me quieras a mí Siempre quieres ganar la partida Aunque dejes mi ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte Ya no quiero seguir a tu lado Total, ¿qué más da si ayer vivía sin ti? Total, ¿qué más da si contigo solo sufrí? Puedes irte tranquila y no te preocupes con mí Me he acostumbrado a todo y sentí un gran irredir